Bens de Festa Margarita Berched, especialistas en ropa interior regional No diga festes, cultura y tradiciones, diga Quique Collado ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy es día de bienvenidos Sí, señor Bienvenido Asensi, bienvenido Espinosa, bienvenido Rafa Todos bienvenidos Bienvenido, efectivamente, Jaque Guadid Rafa, Marí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amic? Muy bien, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, ya antes de volver a este plato de Revista de Sociedad Te fas de rogar, ¿eh, Amic? No, 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 lo que pasa es que, bueno, pues ya Que tiene mucho trabajo, ¿verdad, Rafa? Pues, sí, gracias a Dios, sí, tenemos mucho trabajo Y que no falte Pero bueno, cuando hay un actor especial como este último, pues aquí estamos para acompañaros Efectivamente, porque han presentat les tales de les Corts de Honor, de las Falles de Valencia El gran secreto guardado Sí, bueno, el gran secreto que también es el color El color, el color Porque en función, en función de los colores de les Corts, diuen que van después De los Falles Majors, ¿no? ¿Tú eso podrías confirmar? Sí, sí, bueno, hoy en día la gente se fija mucho en los colores que duen los Corts Y sobre todo en los Falles Majors Y si ve que eso no, al año siguiente siempre te demanen cosas relacionadas en los Traches Cantú Y bueno, en el tema de los Corts también es novetat siempre los dibujos Nosotros siempre presentamos unos dibujos nuevos para los Corts Contamos el segundo año, Rafa Bueno, como primer trache han hecho una seda natural Han buscado un dibujo que le viniera muy bien a las chiquetas Un dibujo chico, en flor muy menuda Molta, molta feina, si os fijéis, té molt motiu d'ornament, molt treballat Y bueno, buscando sobre todo que a las chiquetas, que les acoplaran bien Porque tenía que tener en cuenta que la altura de las chiquetas, diguem, mana del dibujo que le puedes colocar después Estamos hablando de las Traches, evidentemente, de la Corte de la Feirema Major Infantil de Valencia Un dibujo inspirado en 10 años del siglo XIX, Rafa Bueno, más que el siglo XIX, final del XVIII El siglo XIX también, pero el XVIII siempre va a ser un siglo muy rico La influencia francesa en este tipo de tales está patent Y va a ser un año glorioso Y bueno, las dones se vestían en traches muy ricos Muy de coloridos, muy de ornament Y bueno, eso no es la tradición, pues a perdurar hasta hoy en día En cuanto a los metalles, parlem d'or En el primer trache, fiquemos el or En el primer trache, el or es lo que le toca Porque a parte, las chicas que tienen las chiquetas, las peinetas, van en or Y entonces el primer trache es siempre el trabajo menor Y lo que es la nobleza, se ha trabajado en un to' cru Sí, en un to' cru, tiene en cuenta que toches, traches O sea, vamos a buscar también un colorit, un fondos, clarets Creo que yo he visto que os habéis involcado más bien en tonos pastel este año, ¿no? Sí, más que... pero porque son niñas Claro Porque son niñas, porque ya se están gastando también muchos fondos oscuros Pero más para las mayores Entonces para las niñas hemos jugado, ten en cuenta que son doce colores diferentes Tanto el primero como el segundo no coinciden en ningún color Y hemos buscado una gama de colores claritos Y además, de un mundo tendrán noms súper extraños, ¿no? Súper raros, ¿no? Azul, cobalto, del no sé qué, del mar, no sé cuántos Del mar Adriático Sí, bueno, ya que tendré en cuenta una cosa Nosotros respetemos los noms que les fiquen extintores a la mayoría de veces Entonces, más que res, a la larga, evitar errors y evitar equivocaciones Claro, claro Porque tiene en cuenta que blaos, pues igual han trabajado más de 50 Cada uno tiene un nombre Y es menos, es más difícil equivocarse en noms que en números Hombre, para mí hay 17 colores O 18 como mucho Pero bueno, sí que... No, no, colores n'hi ha, si agarres el pantone que es donde están, digamos N'hi ha miles de colores Es que claro, en un tono hay muchísima gama Muchísimas Atención, tenemos declaraciones de protagonistas del event y Anamobordos Para nosotros siempre es un orgullo y una alegría Y además, viendo el resultado, que creo que a las niñas les ha gustado mucho, pues fenomenal Para el primer traje siempre procuramos hacer un dibujo clásico Que es lo que corresponde a un siglo XIX Y en el segundo siempre intentamos hacer, no innovar porque esto es indumentaria Y no se innova nada Pero hacer un tejido que sea, pues completamente diferente a lo que se haya presentado hasta ahora Y creo que este año lo hemos conseguido Bueno, como siempre Este tipo de trabajo nunca es más fácil un año que otro Puedes estar más acertado o no Pero ilusión, ganas y trabajo, siempre Ver que la gente recoge bien el trabajo que realizas Te motiva para, si eres capaz, un poco más Muy contento de poder haber actuado un poquito con ellos, interactuado Y de haber llegado a un consenso en un tejido, pues bueno, sin metales, blando El cual las niñas van a llevar muy cómodo y seguro que lo van a disfrutar muchísimo Eso sí, los meses ahora se presentan al trote y veo demasiado cerca el 19 de marzo Pero bueno, muy contento la verdad Contento, contento porque, sobre todo por ver la ilusión que han mantenido durante media hora Antes de entrar, la propia corte de honor, estaban nerviosas por ver qué colores tenían Con la confección ya, pues los podemos ver en el mes de enero Ya en su atuendo Dentro de lo que son estas personitas Que es donde lucen de verdad, ¿no? Una tela Pues muy ajetreado, ha cambiado mucho mi agenda Pero me lo estoy pasando súper bien Son todas muy bonitas y seguro que a todas les quedan perfectamente Pues estoy muy contenta, sobre todo porque hemos tenido muchísima suerte Tanto las mayores como las infantiles Creo que tenemos unas telas maravillosas Que van a estar guapísimas Y ya esto denota que empieza todo, que ya vamos a empezar Y con muchísimas ganas y mucha ilusión Balance positivísimo, estoy súper feliz, muy orgullosísima de estar donde estoy Y con muchas ganas de vivir cada acto Pero el segundo trache, un dibujo original del siglo XIX, que es Digo Alondra, ¿no? Sí Un brocatel en Rayo Classic, Rafa Sí, es un brocatel, lo normal de brocatel es ficarle siempre metal O sea, bueno, se puede ficar también... Pero en esta ocasión sí que se innova en ese aspecto, ¿no? Bueno, se ha innovado... ¿Sense metal? Pensando en los chiquetes, para que no se pesen Ya que tienen en cuenta que el metal es lo que más pesa de la tela Y bueno, y como la novedad del brocatel, el Ian Ficat, que se apreciará después muy bien Como un reborde totem negre Todo lo que es el ram de un chicote reborde, de un milímetro, cuanta penes Pero eso le da una molde real al ram Cuando el Bechao se da una ruta contra el que parece que tenga más real lo que es el ram Que sobresale de la tela Sobresale Y sobre todo, ya te digo, el poner todo seda es por evitarle peso a las niñas Y el efecto visual es como si llevará plata, que es lo que les combina con sus joyas que llevarán de segundo traje Ya veus que los dibujos clásicos y de seguidores pasados se acaben Pero sí parece que más se acaben, ¿no? Parece que siempre repetís que el Quique A mí me gustaría hacerle un par de preguntas y puede ser rápidas a Rafa Porque a pesar de la presión que es estar ahí y seguir estando ahí Bueno, vosotros lo seguís haciendo y además, bueno, pues con una calidad y con un diseño absolutamente espectacular ¿Quiénes son las mentes pensantes ahí? Bueno, pues conocemos a Amparo, conocemos a Juan y te conocemos a ti Has dicho un montón de detalles en un momento determinado Pensando en las niñas, el metal, los colores pastel En que pese poco El peso, que pese poco Es decir, hay un montón de detalles Todo eso, ¿quién lo hace? ¿Lo hacéis los tres a la vez? Bueno, los tres no, hay más gente Ahí está también Javi Saez, Javi Bayot En fin, hay un equipo de personas que todas ponen su granito de arena en lo que es la definición final de lo que es la tela Son cosas que a veces no se piensan, ¿no? En las niñas, buscar dibujo pequeño, que no pesen y tal Pero bueno, eso, más en una corte, igual en una fallera, que va a ser fallera de su falla, que va a llevar los trajes ciertos días No tiene tanta importancia Pero en una corte que se visten 100 veces o 200 veces Todos esos detalles, yo creo que a la larga lo agradecen las niñas Pues mi, enhorabuena a todo el equipo, Rafa Muchas gracias Toda la tenida en contra y, por supuesto, la enhorabuena a un año más conseguir estos estándares de cualidad Sí, señor Gracias, Rafa Marí Per cert, estás convidada a continuar en todas las sesiones de fiesta Pero a continuar parlando y comentando Toda la tenida en contra